Cuando estamos con nuestros amigos coach en el estudio, tenemos mucho para aprender, muchas dudas que consultamos, que nos aconsejan, que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Cuando hablamos de autoestima, eso de tener baja la autoestima, qué es lo que hay que hacer. Estamos en compañía de dos coachs, ustedes conocen a Candy D'Amico, hoy le damos la bienvenida a Laura Cornejo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, chicas? ¿Bien? Muy bien. Bueno, y las dos son máster en PNL. ¿Cómo se aplica PNL con el tema de la autoestima, Candy? Guau, qué interesante. Bueno, ¿y vamos directo ahí? Vamos directo ahí, sí, 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 es cierto. Bien, lo que tiene para proporcionarnos la PNL en ese sentido es trabajar con nuestras creencias. ¿Y qué de las creencias sería esto de qué creo de mí? Las creencias influencian nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar en el mundo, de comportarnos. Y justamente, sí, depende de las creencias que tenga, influencian en mi autoestima. Influencian en la forma de intervenir en el mundo, de las relaciones que estoy teniendo, de los resultados que estoy teniendo en relaciones con otros y conmigo mismo. Entonces, de ahí la autoestima la podemos revisar a través de lo que es las creencias. Laura, ¿y lo difícil que es romper con esa estructura, con esas creencias que tenemos desde que nacemos? Exacto, las creencias las matrizamos desde el momento en que nacemos. Un poco influencian nuestros padres, la educación que nos dan ellos, la educación que nos brinda la escuela, las experiencias que vamos teniendo, la cultura en gran parte. Nuestras creencias en el mundo occidental son muy diferentes a las creencias en el mundo oriental. Entonces, la cultura también influye mucho. Y lo que fundamentalmente hacen estas creencias es generar nuestros pensamientos. Y desde nuestros pensamientos nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Eso es lo importante de poder distinguir esas creencias y poder trabajar con ellas. Y bueno, la PNL es una herramienta muy útil en esto de trabajar y descubrir nuestras creencias. Y podemos citar ejemplos de el no puedo, no lo voy a lograr, esto me resulta difícil. Es como que la negación está por encima de la posibilidad quizás que tenemos de concretarlo, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Tenemos una forma de empezar a revisar, que es esto de empezar a preguntarme qué creo de mí. ¿Qué creo con respecto a mi trabajo? ¿Qué creo con respecto a mis relaciones, al amor, al país, al lugar que ocupo, a mi familia? Desde ahí, o sea, con preguntas y esto de empezar a preguntarme lo empiezo a revisar. A ver si esa creencia que estoy teniendo me abre posibilidad para lo que quiero lograr, si me habilita para eso que quiero o me está cerrando posibilidad para eso que quiero. Laura, ¿eso sería la conversación interna que tenemos, lo que está mencionando Candy? Siempre estamos en una conversación interna y va a depender precisamente de nuestras creencias, qué tipo de conversación tengamos con nosotros mismos. Podemos tener estas conversaciones de yo no puedo, yo no sé, no sirvo para esto, esto no es para mí. Que vienen todas de procesar la información que nos viene mediante nuestras creencias limitantes. Pero también existen las creencias habilitadoras, que son las que me permiten conversaciones o pensamientos como qué maravillosa soy, qué lindo me queda este vestido, voy por este objetivo, lo voy a lograr, yo sé que puedo. Entonces la propuesta es identificar esas creencias que me están limitando y poder cambiarlas o reemplazarlas por una creencia habilitadora, por una creencia que me permita otro pensamiento y desde ahí otros resultados, otras relaciones, otra manera de relacionarme conmigo y con un otro. Dicen que es muy difícil mirarse al espejo y hablarse, ¿no? Porque esto está bueno, lo que vos decías de toda la negación que le ponemos y si logramos esto de que me miro a los ojos en el espejo y digo lo que quiero y lo que veo y cuánto me quiero y cuánto me acepto, todo eso es un motivador. Sí, exacto, es un motivador porque nuestras creencias lo que hacen es filtrar la realidad. Sí, entonces, eso que estoy creyendo va habilitando a tener más experiencias de eso que creo, a reforzar la creencia, sea limitadora o habilitante. Sí. ¿Y los limitantes es algo que tenemos que distinguir, Laura? Necesitamos revisarlas, darnos cuenta que estamos operando desde esa creencia que no nos permite generar algo diferente. Y bueno, la maravillosa noticia es que se puede trabajar con eso, se pueden cambiar. Yo puedo reemplazar una creencia limitante por una creencia habilitadora. ¿Y de qué manera? Trabajando, como decía Candy recién, con técnicas a través de la pregunta, a través de verificar si siempre sucedió así o no, y si empiezo a conversar conmigo desde otra manera, ¿qué otros resultados voy a ir obteniendo? Es un proceso, pero se puede cambiar las creencias. El sí se puede. Se puede. Claro. Esto de que a lo mejor uno no se anima, pero tampoco probó. Entonces es como que la posibilidad seguramente está ahí a la vista y no logramos detectarla, ¿no? Sí, sí. O no logramos reconocer los logros que vamos teniendo porque tampoco sabemos con qué herramientas llegamos hasta ahí. Claro. Así como decía Laura, lo maravilloso de todo esto es que depende exclusivamente y absolutamente de nosotros. Claro. Sí, en esto de tener baja autoestima, o tener buena autoestima. Cuando tengo baja autoestima pongo el poder en el otro, en las circunstancias. Y cuando tengo una buena autoestima empiezo a reconocer el poder que tengo para eso que quiero. Sea una relación, sea un objetivo, sea algo que quiero lograr, ¿sí? Ser feliz, o sea, algo que yo quiero. Sí, sí. O sea, sí depende de mí. Y eso es lo maravilloso, devolvernos el poder a nosotros mismos. Depende de nosotros mismos, pero también el tema de las creencias influye tanto que uno tiene que estar como despierto con eso, ¿no? Y reconocerlas. Hay que estar atento. Sí. Hay que estar atento a cómo nos hablamos a nosotros mismos. Bien, ahora dentro de unos días, el 15 de mayo se hace una charla informativa sobre PNL en la escuela tradicional de coaching en 5, a ver, ayúdenme, 42 y 43. 42 y 43, número 531. Exacto. Bien, ¿en qué va a consistir esta charla? Vamos a estar informando qué es lo que es la PNL, qué vamos a estar haciendo durante este año en La Plata, que es el primer nivel. Y bueno, estamos acá con Laura entusiasmadas de que conozcan, de que vengan a ver qué es, de qué se trata, y bueno, somos unas apasionadas. Bueno, porque es la primera vez que se va a dar. Sí. ¿No? Entonces que va a empezar la formación acá, ¿no? Sí. ¿Y cuándo es el comienzo? El lunes 22 de mayo comenzamos con la formación. Sí. Reiteramos entonces, en la escuela tradicional latinoamericana de coaching, 5, 42 y 43, número 531. Y hay una charla informativa el 15 de mayo y el 22 el comienzo. ¿Lo dije bien? Exacto. Perfecto. Bien. ¿A qué hora es el comienzo el 22? A las 18 horas. Perfecto. Chicas, mucha suerte y muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por la oportunidad. Hacemos una pausa muy cortita. Ya venimos. Muchas gracias.